A mí, si algún día Dios me toca con la varita mágica Lo que está bueno de esto es que En Aurinegro 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 ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo Bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro Tengo que grabar bajito, me está todo el mundo Mirándome echar la mierda, ¿cómo andas Fabio? Ay, te rajan Están bien acá, tranquilo Pongan a ver a Peñarol Y ver qué plantea mañana la riera Yo te propongo lo siguiente A ver ¿Cuál es tu once? ¿Y cuál es mi once? ¿Y cuál es el once de la gente? Que la gente ponga Que se vista de la riera Que se ponga la rieneta Pero la riera va desnuda a dirigir, amigo En pene Sí, es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Mucha gente que estaba contenta porque le van a llevar el termo y el mate Porque se puede entrar con termo y el mate al estadio ¿Con champagne no se puede entrar? Porque es para descorchar ese fuego Vale, es para descorchar esa Dejate que está rajada del mate Esperá, quiero decir algo Antes de arrancar esto Bien Algo fuerte Sí Quiero agradecer a todos Los que nos apoyan A todos los que nos apoyan 100% Y vamos a empezar con una noticia El video Pero todavía no estamos como No estamos No estamos como Todavía como Para darla Hay que esperar un poquito más Un poquito más Un poquito más Pero Todo esto que estamos logrando Se basa en el apoyo de la gente En el cariño de la gente En que nos sigue En que nos va a suscribir En que nos va a comentar Gracias Y más gracias A mí Si algún día Dios Me toca con la varita mágica Las normas de YouTube Amigo Las normas de YouTube Me toca con la varita mágica Y Y por ejemplo No sé Me dicen Che Freddy Necesitamos que peines El pasto de costado De los aromos ¿No? ¿Peinar el pasto de costado? Sí, no sé No te digo el canal de YouTube Hay que dejarlo prolijo No te digo el canal de YouTube Yo te juro Lo que sea Si nosotros Con un celular ¿Te acuerdas cuando fuimos a hacer Piquete en la puerta del gromo? Vayan a verlo Con un celular Imaginate Si Si canovio pido que se suscriban al canal ¿Te acordás? Imaginate si Tenemos luz verde Como para crear contenido Para el canal de YouTube De 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 Si A ver La columna Filma Mira Se pelina y se está sacando El calzón Y viste que No sé si te pasaba A vos En el corralito En el vestuario Colgabas el calzón En el En la En la barra De la ducha Están las duchas Colgabas el calzón Para no Después Después ¿Te pensás que te llamas vestuario? Algunos se olvidaban Y quedaban el calzón ahí Te hago video Del calzón De Ceppellini Todo Transición Todo Me puse un short En serio Listo Si Bueno Yo A mi A mi me decís Peinar el pasto de costado Si Si Al tercer día Estoy Vamos Vamos nosotros Vamos nosotros Vamos nosotros Vamos nosotros Estoy con el pito así Dale Estoy con el Ah Bien Este es yo Bien Bien Estuviste bien Estuviste bien Estuviste bien Vamos 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 Concentradito Concentradito Te sumas a la causa Ahí Concentradito Está bien Estoy como Darío Rodríguez No Once inicial El once de la gente El once tuyo Bueno Ahora es cuando Tienes que mostrar Que armarías Un buen once Que colaborarías Leemos los comentarios Leemos los comentarios En el video pasado Una persona puso No hay que adelantarse Hablar del Paraná El partido más importante Es el que viene Y es el de Feni Si Yo leí también Y que tal Que opinas Que Que si Que tienes razón El partido más importante Es el que viene No me rompalo Y cuando pase Feni Va a ser más importante Que viene No me hagas No me hagas Aplaudir el culo Nada Pero hay que ganarlo Hay que ganarlo Yo Este es el partido Viste Que tiene la cabecita En otro lado La cabecita Está en otro lado La sudamericana No, no, no El Gordo El Gordo Me ganas El Gordo Me ganas No, igual Para, para, para Una cosa Una cosa Un matiz Un matiz Eso es hasta que Entramos a la cancha Y queremos ese partido Ganarlo Al menos a mí me pasa eso Estoy pensando en las sudamericanas ¿Verdad? Pero después cuando Un matiz Un matiz Un matiz Hablando de matiz Se puede entrar con mate Sí Ah, ya listo Yo lo había dicho Bueno, ya no Lo edito acá Dale, dale No, no, no El matiz Justamente No sé ni cuándo fue No, no sé ni cuándo fue El matiz es justamente Como para este partido Lo mismo que Bien rubio ¿A quién mandó A la off A quejarse? ¿A quién mandó? ¿A que hijo? ¿Quién más rompebola? ¿Para quejarse que cae hijo? Y veo Yo no puedo creer ¿A qué bajo hemos caído Con el nivel de los chistes acá? No, no, no Habíamos pedido Que cada individuo Sea Para el puesto Que tenga Cumple con las condiciones Para el puesto Para quejarse A quién mandás ¿A qué hijo? No, no, no No, no Increíble, increíble ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel que estamos hoy, eh? El partido más importante Es el que Es el que viene Sin duda No mejor Es el que viene Sí, sin duda Sin duda ¿A quién pones En el arco? Vos tienen que concentrarse En el arco a Dawson 100% Volpi Ya arrancamos mal Bueno Si no pongo a Volpi En este partido ¿Cuándo juega el pibe? Volpi Después me pasa Lo que me pasó Cuando se lesione Se me va para Deportivo Maldonado Juega a Volpi Volpi El tuyo juega a Dawson Claramente Dawson Eh Lateral derecho Gio O el mono El mono Ponga el mono ¿Qué? Ponga el mono ¿Qué? No mentira Gio Gio Si está bien Gio Si está bien Gio ¿Y por qué no va a estar bien? No sé Capaz está cansado Capaz que está cansado Y sí Y que vos vas a entrar al vitro Y Hola Gio ¿Estás cansado? Y sí Hay que estar atentos Hablar con los jugadores Comunicarse No Gio Gio Con toda la carne al asador Paco Muchas gracias Eh Le pongo el ¿Viste las botas vibradoras Esas que se ponen los jugadores ahora? Sí Y se la saco en marzo 2023 Marzo Para Qatar Se la saco En el mundial de Qatar se la saco No, para que lo citen Por las dudas Para mí ahí En mi equipo Contra Fénix Jue Agustín de Acelleveira Agustín Gary Agustín Gary Y Tengo en el banco El Isael El Isalde El Isael Claro Y pongo Agustín Soy con Paco Pongo Agustín porque Está certificado Que Ya lo vimos Funciona Tiene dos piernas Eso ya Ya es un logro Y a El Isalde no sabemos El Isalde es una incógnita Es como el pego que no sabíamos Si tenía pierna Es una incógnita ¿Te acordás cuando pedíamos A Paco Rodríguez? Por favor Ponemos Sacá formular Ponemos a Paco Rodríguez Que inocentes que somos Que inocentes Es como inocentes Es como esas películas de terror Que si sal Salí de la casa Salí de la casa Salí de la casa ¡Pah! De acá ¡Pah! No, no salga No salga No, no digo nada Paco Yo confío Confío De la izquierda Valentino Vos confiás Pero vos sos Una persona Que ya te conoces Como todo Digamos Sos una persona Que te metes Adentro de un autogeno Confiás en todo el mundo Así hoy Hoy Estoy la contraseña Medite la contraseña En el canal A mí Tres chats Te mandé No, hola Soy una persona Muy confiable Desde que hay Bumpan Medite la contraseña No importa No importa Confío Pongo a Valentín 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 ¿Vos sabés que sí? ¿Estás comprendiendo De este deporte? Sí ¿Estás comprendiendo De este deporte? ¿Estás comprendiendo De este deporte? Me gustó No sé Listo Valentín Valentín 100% Ya sabes por qué, ¿no? O sea, decimos El mismo razonamiento Supongo Que es para Aceitar Esa conectividad Izquierda Porque el paranaense Por ahí Hace agua Lo que hablamos Es claro Lo que hablamos El día pasado Bien, bien No es al pedo Que hablamos todo el día De las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Si no tenemos conexión No existe Bien Excelente Me asusta esto Me asusta porque Estamos a un A un paso De la pareja gay Vamos Volante por derecha Volante por derecha Quiero ser el hombre Por algo Volante por derecha Me dejas pensando Creo que Canovio Sí, Canovio Canovio Si no está muy cansado, ¿no? Lo mismo que con Gio Canovio Volante centrales Te lo digo yo Te lo digo yo Te tiro antes Porque con Canovio Estoy de acuerdo Bien En mi medio Juegan Musto Trindades Musto Trindadginio Estoy de acuerdo En sacar a Gargano Me deja pensando Ese medio Musto Trindades No sé si es el que Mejor funcionaría Te propongo No estoy buscando Funcionamiento ¿Qué estás buscando? Ah, vos no No te importa Ese partido Yo pongo Musto Wallace Porque la verdad Que cuando jugaron No estuvieron bien Estos tres puntos Si los pierdo Los recupero En el clásico Así que no me rompas No No, yo qué sé A ver Me importa, sí Pero la vida La vida La vida El internacional La guita Está todo ahí La historia Todo, todo Queda ahí La suruga Todo Bien, bien Torres Musto Wallace Entonces Que descansete Musto Wallace Musto Wallace Bueno Pará, pará ¿No te gustaría Zeppelin en el medio? ¿Con Musto? ¿Zepelin y Musto? Zeppelin y Musto Y arriba Pones dos delanteros Ah, qué picante Estás Qué innovador Sí Ah, pero qué Me cagaste todo No, no, no Musto Wallace No, no Pero me interesa Me interesa Me interesa ¿Cuánto vale eso? Zeppelin No, a ver A ver si tenemos otro Zeppelin Va a terminar Seppelin Si seguimos así En diciembre Termina la saga Con Gary Acordate Miren jugando Más trama Más trama Más trama Ataja Zeppelin Con el número uno De cinco, amigo De cinco Zeppelin Lo hemos visto Ha jugado algún partido ahí Para Pero Para, para, para No, no ¿Sabes qué? No sería un cinco No sería un cinco Sería como Como un gargano Como un gargano Ocuparía esa posición O sea La línea de cinco De Peñarol Podría ser En vez de así 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 En línea Así Exacto Metes a Musto atrás Y a Zeppelin Y a Zeppelin Adelante ¿Vos sabés que sí? Un rombo Un rombo Ah Un rombo Ah no, para ahí lo pones de diez Un rombo Y para los que son memoriosos En un momento Julio Rivas Hizo ese rombo Con Bengochea Uh ¿En serio? Sí Y fue criticado Como que Claro porque decían Porque Bengochea Claro no tenía el despliegue Que tiene Que tiene Zeppelin Claro Era más ¿Entendés? Sí, sí, sí Va Hoy tiene un despliegue Hoy tiene más despliegue Porque viste que es el que va a buscar A los jugadores nuevos En el aeropuerto Ese es el único despliegue Que tiene hoy Bengochea Como de Beludueña Que lo contrataron por la movilidad Porque tenía auto Bueno, lo mismo Entonces Sí, sí Me gusta tu medio Lo compro Me gusta tu medio Lo compro Me gusta tu medio Lo compro Dijimos Musto Zeppelini Pero rombo Musto Zeppelini Aún rombay Musto Zeppelini Rombay Zeppelini Torres Torres Estamos de acuerdo Y arriba Sí Nahuel Pan Porque no está O sea, el canario no lo pondría Lo pondría el canario Porque quiere descansar Anda Vaya de boliche Salvo que esté excelente Que el tipo diga No, quiero jugar sí o sí Bueno, ahí sí No, no Él te va a querer jugar siempre Está, es verdad Él te va a querer jugar No le podés preguntar Eso al jugador Que descansar Que descansar No le podés jugar Que descansar Que descansar Que descansar A mí me va A mí me va Como en su momento Lo fue Balbo y Batituta Una dupla argentina Con magia Ya sé por dónde vas No me gusta nada Gaitán Nahuel Pan Y formamos una dupla Argentina Que es Caloni Lo que me da miedo Que es Caloni Nos saquen Nos venga a cagar No está mal Porque ahí tenemos Regate Tenemos gol Tenemos sacrificio Y también está Gaitán ¿No? Tenemos magia Y está Gaitán También Vos sabés que El otro día El pelado El pelado me hace acordar A Carlito de Lima Jugador de segundo tiempo Heroíno De segundos tiempos Con la misma característica Del gol Del último minuto No física Boludos En principio Carlito de Lima Hoy tiene más pel Pero Tocamos fondo Me parece Con esta comparación No, no, no Pero Entiéndanme Hay jugadores Que son para todo el partido Y son Hay jugadores Que son para segundo tiempo De heroínos De Hay gente Que nació Para ser el héroe La puta madre Pero Pero Pensalo Para A mí Nahuel Pano Por el titular Se la bajas Es decir Ya me cagaste Es como Como que le di cuenta En el final de la película Claro A él se la bajas ¿Sabés por qué? Para mí No le gusta salir En el segundo tiempo Quiere terminar el partido Vos sabés Que me pasa igual Me pasa igual A mí Yo No me gusta salir O sea Entonces Poneme en el segundo No me rompas los huevos No me importa Si aquel pagó la cuota Igual No, 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 no Vos decís que entrás motivado Cuando entrás en el segundo tiempo Yo entro en el segundo tiempo Veo que viene un cambio Estoy tranquilo Si no estoy Si entré en el primero Y ya veo que El jugador que está afuera Pide el carnet Digo Ya me van a sacar A mí Puta madre Claro Terminando todo el tiempo Pero igualmente Lo vas a poner en el titular ¿O no? Porque En este caso Voy a contradicirme Y Y lo pongo en el titular Sí En el titular Sí Entró picado El otro día Entró picante ¿No te gustó Nahuel Pan En los minutos Que estuvo el otro día? A mí me convenció A mí también A mí también A mí también A mí también Nahuel Pan Y Gaitán Nahuel Pan Coincido Gaitán no Gaitán no Porque no sabemos Ni en qué estado estaba Recién empezó a entrenar Hace poquito Pero amigo Juega Maral Del otro lado Escuchame amigo Juega En silla de ruedas Pinchada Pinchada Y con un freno De mano Viste el freno Coincido Coincido Pero a mí me gustaría Tenerlo Al 100% Yo La falta ¿Cómo se mata La falta de fútbol? Jugando ¿Entonces qué? Pero yo no estoy hablando De falta de fútbol Estoy hablando físico No Mirá si lo rompé No Pero que me No No Mirá si lo rompé ¿Qué te piensas que es? Una laptop No sé Hay que cuidarlo amigo Es nuestro 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 mágico Tiene que jugar Aparte Tiene que Tiene que jugar Pero no de titular Pero no de titular Sí Bueno Sacás a los 30 Yo qué sé A los 30 Sí No Que juegue Que juegue Que juegue Que juegue Pará Me puse creativo Ese man Pará Ese man Juega con Posicionado Paradito ¿Te jugaba Requelme? Sí ¿Te jugaba Por posicionamiento? ¿Qué jugador Requelme? No, no, no Pará Si me dijeron Bueno, es un jugador Que necesita despliegue ¿Qué jugador? No, tiene que haber Otro delantero ¿Qué otro delantero tenemos? Además de Nahuel Pan No está Bentancur Este Bentancur Te digo también Se come los nacos Escuchame una cosa Escuchame Bentancur Andate Andate a Shantiguar Hermano Este era el partido Para jugar Era el partido Iba a jugar Sí Iba a jugar Sin duda Iba a jugar Le pasamos El teléfono De la La tarotista nuestra Que anda Esa anda un poquito Anda un poquito La tarotista nuestra Alguna cosita Le pegó Alguna cosita Anda la tarotista nuestra Bueno No sé Yo Gaitán No lo pongo el titular Decime La creatividad tuya Te digo Sí Pongo A Zeppellini Más atrás O sea El rombito No Lo desarmo No hay rombito Pongo a Zeppellini Más atrás Te puedo cortar ahí ¿Dónde poronga Tiene la pantalla? En las bolas Porque está mirando Para ahí abajo Así A Zeppellini Lo pongo ahí atrás ¿Dónde crees que mire? Para la cámara ¿Dónde vas a mirar? A micrófono Está acá arriba la cámara Y mirá para la cámara Sí No Ni en pedo Mira la cámara Pará Pongo A Zeppellini Sí ¿Está? Pongo a A Musto De volantes Pongo a Canovio Y la Quintana Titular la Quintana ¿Está? La Quintana Nahuel Pan No, no La Quintana De volante Y pongo A Torres Y Nahuel Pan Torres ahí suelto Arriba Que juegue No hay más un rombo No es más un rombo Borra Darío O sea ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿4-4-2? Un 4-4-2 Un 4-4-2 ¿Por derecha ¿Quién juega? La Quintana La Quintana ¿No juega Canovio? Canovio por izquierda La Quintana Canovio por izquierda Que vayan cambiando ahí Como hace la Riera Como le gusta a Larry Y arriba Torres Torres Nahuel Pan Torres Nahuel Pan Zeppellini, Musto O Wallace y Musto Dependiendo de Como vaya el partido Descansa en Gargano Descansa Trindade Descansa el Canario Un cuadrazo O sea 4-4-2 Por derecha La Quintana Zeppellini Un poquito adelantado Más atrás Haciendo de 5-5 Musto Canovio Y arriba Torres Nahuel Pan Perfecto Cuadrazo ¿Qué pasó? Nah El rombo Con Gaitán Me quedo con el rombo Me encanta porque Si este video Lo mira en la Riera Dice Estos dos pelotudos Cómo mierda Hayen para armar El cuadro Que yo no defino Viéndolo Todas las prácticas Y esto Ve en 90 minutos Los fines de semana Y ya derman Tres cuadros A Nahuel Pan No, a Gaitán Lo vimos en el aeropuerto No lo vimos más A Gaitán lo vi No lo querés meter De titular Lo vi así Antes de meterse La camioneta De Bingo Shake Está nada Para titular De one Más de una Claro Es más ¿No lo trajiste Para la sudamericana? Sí Listo Entonces que lo vas a meter En la sudamericana Así al azar No, pero titular Pero no Pero titular no No, titular no Que entre en el sumo tiempo Yo no entiendo vos Yo hace 3 años Que no jugaba Me anoté en la liga de Montevideo Con unos gordos Y Y Y Y Dale, dale para adentro Y Cosa Me Me calabro Me tiró Me tiró Vos sos un distinto Lo que pagas No necesitas de De mucho entrenamiento Pero no Yo el otro día Pasé ahí por General Flores Estaban Unos Que De una fábrica Que había ahí En la hora de descanso Pelota Dos trapo Y dale Dale que es tarde Picado Mirá No hay periodo de adaptación No hay No hay No hay nada No Entro en el segundo Y si Con casco Y pantalón De seguridad Y las botas de seguridad No Te pegaron una patada Con eso El zapato El zapato de punta de metal Así estaba jugando No Así estaba jugando Qué peligro Yo te Qué peligro Pero yo le pondría A la regla Le diría A partir del lunes Se entrenan El zapato de punta de metal De seguridad De seguridad ¿Para qué? Con jugar al objetivo A ver ¿Y Leo Ramos No hizo zumba En un En un En un En un Entrenamiento Sí Y quedó en la historia Y salimos campeones Salimos campeones Listo Larry Casco Y Mameluco Con reflectario ¿Para qué? Porque tiene otro pello ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto pesa Los zapatos de eso? Los de Nahuelbon Son parecidos Viste que uso unas mocacines Viste que uso Unos cosos Sí Sí Unos negros Bueno Entonces En resumen Ese sería el once De nosotros No sé si lo de ustedes No sé si lo de ustedes ¿Cuál sería el once De La Riera? Rapidito Rapidito ¿Qué pensás vos Que va a poner La Riera? Ah Lo mismo de siempre ¿Lo mismo de siempre? Sí Puede haber Una sorpresidad Para mí saca el canario Sí Para mí saca el canario Para mí también Sí Para mí también Es más Para mí La Riera Y Agarrano también lo saca Pone a musto Sí Sí Va a ser algo Un rímel nomás Un polvorete Una base Una base Viste Como una cosita Casi Comenten ahí Su once No sé Me pica un buen Lo que está bueno Esto es que Un polvorete En Aurinegro 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 Gracias.